Este sábado 10 de diciembre se realizó la primera feria canina en Algarrobo. La plaza del sector Visas Algarrovinas fue testigo de la participación de dueños con sus canes en distintas modalidades presentes. Así lo destacó la encargada del Departamento de Medio Ambiente, Ángela Moragues. Promover la tenencia responsable, que la gente sepa que no solamente es darle comida y agua a los perritos que necesitan mucho más que eso, muchas más atenciones, que son los hermanos menores de nuestras casas, que si vamos a adoptar un perrito o si quieren comprar, la idea es que sepan todo lo que trae consigo tener un animal, que no es solamente, que piensan que van a tenerlo como 15 años, no van a hacer un día y lo vayan abandonado al otro día, eso es lo importante, que sepan lo que significa realmente tener un animalito. La jornada contó además con stand informativos, registro de mascotas, adiestradores, operativos móviles, mascotas en adopción con ambientalistas preocupados de este tema. Nuestro objetivo es ayudar a los perritos de la calle, generalmente votan a las perritas, sobre todo cuando están preñadas, tienen los cachorritos en la calle, nosotros esterilizamos a todas las perritas, damos en adopción, rescatamos a los cachorros, como en este caso que tenemos bastantes cachorritos para dar en adopción. Bien, con bastante música, harta presencia variada, sobre todo en el cuidado de los animales, pero lo interesante también que estaban presentes acá son los emprendedores locales, quienes traen distintos artefactos, artículos que llaman la atención, sobre todo en lo práctico que hacen el vivir con su perrito. Así como este producto que facilita el paseo por las calles con su mascota, sin dejar rastro de su paso, indicó uno de estos emprendedores locales. Además tenemos hartas cosas como educadoras, digamos del pipí, pañales, ropa, accesorios, collares, la placa de identificación también que es muy importante, para poder, digamos, si se extravía un perrito, poder, digamos, contactar a los dueños, eso siempre es necesario, es un bien común. ¿Quiero que va en la placa? En la placa incluimos el nombre y todos los celulares, generalmente. Platos para comer más despacio y regular la digestión fue otro de los atractivos en esta feria. Por ejemplo, la novedad que hemos trabajado harto es ahora con este platito que trae esta formita aquí de plástico para ayudar con la digestión de los perritos y evitar que el perrito suba mucho de peso. Sirve para hacer dieta y para mejorar el tránsito. Los concursos como el Más Quiltro, la Más Coqueta, la Mejor Gracia, fueron parte de las actividades vividas con sus canes los motivados participantes. Siempre de chiquitita la vestí coqueta, con chape, obediente, le encanta vestirse. Sabe que cuando se viste es porque va a salir. Así que le gusta. Ahí está. Es la regalona de la casa, sí.